Aquí Radamel, Falcao con Amorevita, seguid de Falcao! Fue la pelota, entrega para Falcao, Falcao que se viene en velocidad, ha venido a Maal Busquets, ya está haciendo con el otro lado, Diego Costa se la va a jugar, ¡Golazo de Radamel Falcao! Amagó con el pase al otro lado para Diego Costa y la picó con más sutileza de crack de lo que es Radamel Falcao, dejando completamente... ¡Golazo de Falcao! ¡Falcao oh! Se muestra el preciso ahora, el centro del portugués saca rápido, arde abajo, Falcao! ¡Oh! 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 ¡Saltado!! ¡Oh! ¡Is lesson te د affiliate! ¡Oh! Eais 2acks! He's勝ala! ¡Oh, V voz! ¡Ah! ¡ équipe! ¡Expert抱 положение! ¡Oh! Que se could seven hits De grind! El área es suyo ahí! ¡Vamos a hardball! ¡Brooo! ¡Whooo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Falcao a la luta con John Stones. Falcao, el colombiano que ha sacado, ha conseguido su trip. Falcao, ¡ahí! Falcao, ¡ahí! Falcao, la expo, ¡ahí! Falcao, la expo, ¡ahí! ¡Adriano y arriba el pigre! ¡Raramil, Falcao! Atención, atención, que hay mucho peligro, no hay un rematador posible. Falcao, ¡ahí! Falcao, ¡ahí! Falcao, ¡ahí! Falcao, ¡ahí! Falcao, ¡ahí! Falcao, ¡ahí! Falcao, la expo, ¡ahí! Otra vez la misma película. Otra vez que parece que se queda fuera de la jugada. Otra vez una portería con Courtois. No sé exactamente qué es lo que quiere. Atención a Ardathurán, la pelota de Ardaba, llega el tercero. No puedo creer, llega otra vez. Ardathurán al palo. Qué gol acaba de perder el Atlético de Madrid. Ahí está en el partido. Ardathurán, cara. Ardathurán en la frontera, le pega, juega para Ardathurán, 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 Ardathurán. ¡Gol! A este sí que hay que esperarle que llega siempre. Ardathurán que puso el cronómetro. Sabía cuándo iba a... Se llama Radamel Falcao. Le apodan el tigre. No sé si es un tigre, un tiranosaurio o rex. Lo que sé es que suena el espectáculo como delantero. Lo que se llama, lo que se llama, lo que se llama. El colegiado, ahí va el golpeo. Le pega la pelota a Falcao. ¡Gol! ¡Gol! El flotazo para él. Va Falcao, va el tigre, se acomoda aquí, golazo. El tigre, el tigre, el tigre, golazo. ¡Gol! 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 que mete la mano Diego López del centro de Godin al segundo... ¡Gol! ¡Gol! La pelota le llega a Godín. ¡Dragodín, Falcán! ¡Golazo! Le pega a la pinesa. Le llega a Falcán. ¡Gol! ¡Milloro! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!